va a rendir menos que las 245 calorías, pero estamos dentro de los parámetros del balance porque esas 245 calorías que hablamos cuando nominamos el valor o la potencia de una sección de radiador son nominales, no son reales, en realidad es bastante menos, por lo tanto el caudal también es menor. Esto es un tema, yo ya les expliqué en alguna oportunidad, que comercialmente se manejaron determinadas variables a nivel nacional, incluso latinoamericano, y no condicen exactamente con la potencia física que se puede ensayar en un laboratorio, ¿estamos? Ese es un poco. Les vamos a dar en breve una tabla sin mentira, es decir, sin ningún tipo de exageración del rendimiento real de los radiadores con las distintas secciones y las distintas detalles.